Mi vida no es color de rosa Pero mis días cambian solo cuando tú me rosas Yo soy malo, haciendo cosas buenas, tú eres buena Haciendo cosas malas Haciendo cosas malas Diablo, mami, santa pero te gustan los diablos, mami Tú te me arrodillas y no es pa' rezar Estás cogiendo la biblia pa' enrolar Diablo, mami, santa pero te gustan los diablos, mami Tú te me arrodillas y no es pa' rezar Estás cogiendo la biblia pa' enrolar Es noche de bruja y yo soy el verdadero palo de la escoba Bueno, ella la guarda pa' la fiesta Un porro bueno, pa' mala ella No quiere un trago, quiere la botella En la calle bestia, en la casa bella El boncho es esta bella pero la llamé Diablo, mami, santa pero te gustan los diablos, mami Tú te me arrodillas y no es pa' rezar Los días cambian solo cuando tú me arrodillas Yo soy mala, haciendo cosas buenas Tú eres buena Haciendo cosas malas Haciendo cosas malas Nosotros somos karma Karma, karma, karma Diablo, mami, santa pero te gustan los diablos, mami Tú te me arrodillas y no es pa' rezar Estás cogiendo la biblia pa' enrolar